Estuvo dentro de una nave alienígena. ¿Quieren conocer la historia de este hombre? Dice que los que vienen del espacio hablan un perfecto castellano. ¿Qué significa exactamente ser contactado? Haber intentado y haber llegado a la experiencia de recibir mensajes de estos seres que están llegando a la Tierra y haberlos podido corroborar con alistamientos anuncios previos. ¿Cómo es exactamente una OVNI? Hay 167 formas diferentes de estadísticas y efectos. Conjuro, amor y paz. Como al mirante Burr, vine a romper el hielo. Con los míos no juro, solo decirles que les quiero. A los que están aquí y a los que esperan en el cielo. Prometo que nos veremos allí. Mis actos me ascenderán. Protéjanse de luz y de estar serán del señor del sombrero. Una burbuja de luz me separa del bajo astral. Sano con la palabra, este nuevo orden se merece un nuevo Jesús. Soy bueno. A Persevú le gusta mirar como duermo. Me meten los sueños laberintos. Por los que corro cada vez más lento. Me veo a mí mismo en el mismo sueño. Tirándoseme los ojos por intentar abrirlo. No vengo de trapear, vengo de llorar a mi hermano. Así que me espera otra pesadilla al despertar. Me duermo con el llanto de mi madre porque no tengo huevos de irla a abrazar. Llorarle al mar. Es como ir con penas a un alma en pena. Pero en fin vine para ayudar. Dime nombre y fecha, vamos para allá. Conjuro, amor y paz. Objetos en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de diamante, en forma de esfera, a la delta. ¿En tu caso has estado alguna vez en alguna nave alienígena? En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó. Me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de un metro ochenta, robusto, corpulento, rasgos orientales. Al compañero de tres seres, pequeños y con cabezas grandes. Hizo gestos con las manos, pero había un perfecto castellano, lo cual me sorprendió. ¿Qué es lo que te dijeron a ti? Lo que me dijeron ellos es que estamos viviendo el final de una crisis de crecimiento. Y una de las cosas que va a generar el gran cambio, el gran despertar de conciencia, es que los gobiernos ya no van a poder ocultar más la información y van a ganar conocer de que nos vamos solos. Me parece que las mismas transformaciones de personalidad que producen una experiencia cercana a la muerte pueden darse también después de un encuentro cercano a un hombre. De hecho, casi parece provenir de la misma familia. Naves en el cielo, nubes en los telediarios, realidad en códigos binarios, arios, millonarios. Horribut, bajo el domo, dominus, esclavo en latino, famulus, el osito balú, me recuerda al santo babalú, luz y fe son balses, buh. Viví los tiempos de Lemur, de Acadio, de Indio Hobby. No todo lo que llega del cielo es Anunnaki, más pensativo que un Moai, me di cuenta del mundo que hay. Mientras miran al móvil, luz in the sky, en 33 grados como un Ammonite, luz vel, tú por tu lado, yo por el mío, ahora sí. Son iguales también las modificaciones psicofísicas que acusan después de estos encuentros, así como los cambios en su sistema de valores y creencias. Se vuelven más espirituales y según muestran mis estudios, logran tener estados elevados de conciencia. Estas personas toman conciencia de la existencia de energías. Muevete, escápate, que te quieren de títeres, hasta el que menudea está sirviendo a la élite, lo mío cinema, verite, viendo esas naves como naves y no como satélite. Porque la verdad, y aunque la tengas encima la ves, Lucifer es el que es, como no crea su propia energía necesita que le des. Yes, yes, edificios girados en grado 33, el primero fue de polen con mi amigo Mite. Los siguientes con Pau y Vomite, porque esa mierda no es solo THC, por lo que sé, se sabe bien poco. Gigantes como Gilgamesh o Bencomo, cada vez que el UCI se gira me acerco al domo. Cojo el manzano y entero me lo como, libero a todo el psiquiátrico con las fuerzas del amor que reside en el Oponopono. Todo fuera porque lo voy a hacer arder, automedicarse de cobarde, céntrate. Que luego en el cielo no hay como colarte. Corre, ahora mismo veo el rayo y la torre. De energías kundalínicas muy sutiles y que revierten en fuerzas ocultas. Están muy sintonizados con los demás y son extremadamente sensibles al medio ambiente físico. Han heredado o generado un gran conocimiento que sería una lástima no compartir con el resto del mundo. Son verdaderos maestros naturales y sin embargo sus vidas son duras y desordenadas. Me gusta pensar en ellos como en un cierto tipo de onda de choque evolutiva que va al frente de nuestra propia evolución humana, actualizando el potencial de la conciencia. Mentiras climáticas, realidad creada. Si no saliera el astral no tendría la prueba de las otras galaxias. Se ven como distintas células, se nos encierran las diferentes fédulas. Se cogen nuestras almas y se las meten estos cuerpos que son cápsulas. Las cuales tienen importancia siempre y cuando nuestra energía siga dentro. La muerte también existe en el astral pero sí que varía la percepción del tiempo. Me he hecho agua multiflerida para no ser su alimento. Me mantengo en movimiento quemando palos santos. La energía que los demonios no soportan es la de estar contentos. Donde no hay herida no hay comida. Apréndete ese mantra para cuando se te baje la energía. Toma el control de tus pensamientos y hazte una limpia. Con huevos, otras con sal, romero, ruda y lavanda. Demuestras las entidades parasitarias que tú mandas. El problema radica en lo que es la realidad para la mayoría. Pero mucha gente sabe que esta es infinita y más vasta de lo que podemos imaginar. Se trata de mutantes que están en el proceso de cambio a otro estado. Y están a la vanguardia de algo nuevo. Esta gente son la avanzada de una raza que comienza ya a brotar. Son gérmenes de una nueva humanidad. Los de abajo pasando hambre. Aguantando al 20% en lo alto la pirámide. En la mente miedo, en el espíritu rabia y en el cuerpo cáncer. Desenroscar el uroporo con las dos manos para que el humano avance. Todo es un juego. Para los niños pistolas, para las niñas Nancy. Dan Silver te puede enseñar más que Dan Snyder. Jesús es capo vivo como Jeffrey Epstein. El polo positivo y el negativo al final son parte del mismo todo. Si separas entre el bien y el mal estarás dividido. Estoy martillando el domo. Algo no funciona como debe. Porque muchos se levantan temprano a trabajar. El dinero se los guarda un banco y al que encima le deben. Reventados un mes y otro mes. Bajo el nombre de Dios y de la ciencia se han perpetuado los más grandes crímenes. Barca España no es un bulo vendido y que el Jiménez. La élite siempre ha cruzado los límites. Quiero obtener y brindar información estadística, pues es el lenguaje que entiende lo científico. Y el único que dejaría cambiar de actitud frente a este tema. He decidido rendirme a la evidencia y dejar de ser solo un investigador que lo estudia seriamente desde afuera. Y convertirme por fin en parte de esas experiencias. He recibido varias subvenciones que me han permitido hacer mi labor cómodamente. También he conocido a muchos investigadores que me han manifestado su interés por lo que estaba haciendo. Posiblemente porque siempre trato de introducir la metodología científica en todo lo que realizo. Cuando yo leí esto digo, creo que el señor Rin, para mí a nivel personal, está dando con la clave de la cuestión. No me estoy refiriendo a lo mejor a personas que han tenido experiencia y luego posiblemente, yo no soy quien para juzgar, ha desorbitado el mensaje, el contenido y todas estas cuestiones. Porque ha gozado, ha sufrido, no lo sé la expresión adecuada, de una especie de mutación interna. Lo que pasa es que a veces esa explosión interna no se puede controlar y de ahí vienen personas que están hablando de los escogidos, elegidos, todo esto del fin del mundo y todas estas cuestiones. Bueno, pues me llamó por teléfono para decirme que había estado en La Gomera, en la isla de La Gomera, pasando unos días de vacaciones junto a su mujer y que habían regresado de la casa de unos familiares a las 3 de la mañana. Entonces ahí ya hay un monte que lo llaman el Roque de Gara-Gonai, roque en Sirrigo, una montaña sagrada considerada por los antiguos guanches, los aborígenes de La Gomera, Gara-Gonai. O sea, es la leyenda de unos amores imposibles de Gara que era princesa y Gonai que era del pueblo. Entonces esos amores no eran posibles y ellos se quedaron en ese Roque, una leyenda de presión se ponía. Bueno, pues allí dice, mira, aquello era enorme, sobre el Roque estaríamos unos 500 metros, aquello tenía consistencia, estaba iluminado, muchas luces, proyectaba como luces rojas y aquello se movía, dice, como la película de Spielberg. Entonces veo, Paco, yo no quería nada de esto, he sacado fotografía, dice, pero lo que pasa es que la he sacado ya, dice, no, me da miedo hasta revelarla, ahí te dice, pues dame a mí el rollo, ¿no? Ahí está, ya digo, repito, es un hombre muy conocido y que nunca creía en estos temas, comentado de, pienso que va a cambiar también su vida. La mujer estaba asustada y él también, sacó la fotografía, pero ya la mujer, ¡vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Claro, me pedía mi respuesta, ¿qué era eso, Paco? ¿qué era, qué era? ¿pero tú crees que era una cosa de esas? Y yo me reía, pues claro que sí. No me digas, entonces es verdad. ¿Cómo tú te crees que yo? Increíble.